¡SUSCRIBETE! Quiero darle las gracias por recibirme en su comunidad, el sentimiento que nos mueve para recorrer nuestra tierra en común, Panamá, incluyendo las comarcas, es tratar de buscar la justicia para el pueblo que hasta hoy nadie le ha dado. Hemos cumplido una jornada gloriosa junto al pueblo Guna, satisfecho de poder haber intercambiado, de sentir el calor humano y además de saber que junto a ellos vamos a cambiar la historia. Gancho al 6, estamos por la transformación del país.